Hola mis queridos estudiantes, buenos días, que Dios los bendiga. Acompáñame a vivir una nueva aventura en la asignatura de estadística en la guía número 4. Recuerda seguir los siguientes pasos. Primero debes escribir la fecha del día. Luego el aprendizaje resuelve situaciones, problemas a partir de representación en diagramas. ¿Pero qué es un diagrama? Bueno, es lo que estamos observando en la pantalla. ¿Pero cómo lo obtenemos? Vamos a realizar un ejemplo a continuación. Observa muy bien la información que ves en pantalla. Hay unas fichas de un juego llamado el ajedrez. ¿Pero qué tiene que ver el ajedrez con los diagramas de barras? Pues de acuerdo a la información que aparece allí, con las piezas del ajedrez, hay una información muy específica para hacer un diagrama de barras. Como observas, de acuerdo a la información anterior, se realizó un diagrama. De la siguiente manera. Feones 1, caballos hay 3, alfiles hay 6, torres hay 4 y reinas hay 10. Y recuerda, un diagrama de barras, también conocido como diagrama de columnas, es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformada por barras rectangulares de longitud proporcionadas a los valores representados. Ahora, observemos otro ejemplo con respecto al clima. Hay días soleados, hay días despejados, hay días nublados, hay días ventosos y hay días lluviosos. Soleados dice que hay 9, despejados 4, nublados 13, ventosos 2 y lluviosos 5. Y esta es la actividad que debes realizar en la guía número 4 de esta distancia. Recuerda, quédate en casa. Bendiciones, los quiero mucho. Bye, bye. Bendiciones, los quiero mucho.